3, 2, 1, go, go, go No, 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 pero tampoco, estamos ñoquiasos, ¿no? Pequeño abro Estás rechue ¿Qué pasó, Che? ¡Váltate! Tres fotos, cierre en acción Tracción delante de la tram, porque vemos que ella duró unos kilómetros Dale duro para devorar esa vaina, para salir de chucha Dale 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tuvíos que abrir para que los carros pasen por abajo ¡Rampa de los Snowy, dan de los pastores! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Es una locura Me gusta el infierno Día 11 Todavía en la jungla Madre, pero no estamos volviendo locos Peluca está golpeado otra vez ¡Llegamos! ¡Rata! ¡Llegamos! ¡Por qué te lo dije! ¿Dónde estamos? ¡Muchas veces, pero triunfamos! ¡No hay nada! ¡Estoy feliz! ¡No hay nada! 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 ¡No hay nada!